Sentir dolor físico en nuestros sueños, aunque no sea real, puede ser un símbolo revelador de las circunstancias que estamos atravesando y las perspectivas de futuro. Este sueño sugiere que, a pesar de los desafíos actuales, encontraremos el apoyo necesario para superar las adversidades y salir adelante. Es una señal de esperanza que nos indica que después de tiempos difíciles, la luz volverá a brillar en nuestro camino. El significado específico de este dolor en el sueño puede variar según la parte del cuerpo afectada, ofreciendo pistas adicionales sobre nuestra situación y emociones. Por ejemplo, soñar con dolor de cabeza puede indicar que nos espera un desafío que requerirá un gran esfuerzo y dedicación. Aunque este proyecto puede resultar agotador, la satisfacción al completarlo será gratificante. Sentir dolor de muelas en el sueño puede advertirnos sobre la necesidad de ser cautelosos con nuestras finanzas. Este sueño sugiere que es prudente evitar inversiones arriesgadas en el momento actual. Experimentar dolor en el corazón en el sueño puede reflejar dificultades en el ámbito amoroso o en nuestras relaciones interpersonales. Es una señal de que podríamos estar atravesando conflictos emocionales que requieren atención y resolución. Si sentimos dolor en los ojos durante el sueño, puede ser una representación simbólica de aflicción o malestar en nuestra vida real. Este sueño puede estar relacionado con preocupaciones o ansiedades que nos están afectando a nivel emocional. Por otro lado, tener dolencias en los brazos, las piernas o los pies en el sueño puede sugerir la posibilidad de enfrentar desafíos físicos o de salud en la vida real. Aunque este sueño puede despertar preocupación, también puede ser una oportunidad para tomar medidas preventivas y cuidar nuestra salud de manera proactiva. En resumen, el dolor físico en los sueños puede servir como un recordatorio de las luchas y desafíos que enfrentamos, así como una señal de esperanza para superarlos con determinación y apoyo. Prestar atención a estos sueños puede ayudarnos a comprender mejor nuestras emociones y circunstancias y tomar medidas positivas para mejorar nuestra situación.